Música Yo estaba jugando con mis compañeras en el patio y me mandaban a llamar Y me decía, ¿y para qué señor? Le decía, usted siéntese ahí, me decía Y me inyectaban, así era el poco que me inyectaban blanco Ahí yo cuando me inyectaban eso ya no jugaron Ya me ponía yo toda triste, toda aguada porque ya no podía jugar Mira usted esto, ahí me abrió así, mira Y me hicieron así con unas pinzas y para el otro lado Y me sacaron cuatro bolitas blancas de aquí Y yo las miraba pues porque estaba grandecita En eso que llegaron otros doctores y dijeron ¿Quiénes son las que están ahí apuntadas? Pues las que están en la lista Y nos fueron llamando Y que si a una le sacaron líquido de aquí ¿De la médula? Sí, a mí me doblaron en dos, así con la cabeza metida Pero para que ellos llegaran a doblarme ahí la cabeza yo les hice un berrinche que... Entonces al fin me vencieron, ¿verdad? Y me doblaron y me sacaron líquido de la columna Así fue un poco amarillo Con una gran aguja como que era de caballo Y me tuvieron acostada tres meses Sin almohada Y me dijeron que no me podía levantar pero ni al baño porque si no me volvía loca Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Quién le decía que se levantaba? Las señoritas, las enfermeras ¿Pero por qué decía yo? ¿Qué tengo yo? Y no me decían Entonces... Cuando ya cumplí los tres meses de estar en la cama Me daban de comer en la boca No le voy a decir que me daban una comida fea, ¿no? Una comida buena Entonces los doctores le han de haber dicho que yo estaba tensa Que yo no me dejaba y que no sé qué Y vino él y pangando así me dio dos cuentazos en la cara Y ni modo ¿Quién no? Claro Entonces vine yo y ya me pade Y ellos hicieron su operación que tenían que hacer, ¿verdad? Pero lo hicieron así que con permiso de ustedes Hasta ahora que yo sé cómo es ese examen Casi como el Papa Nicolau Entonces el doctor se me metió Sí Iba yo a la sanidad cada año Que me sacaba la tarjeta de sanidad Y siempre me decían No le damos la tarjeta porque se tiene que poner penicinio Y se tiene que poner penicinio Pero ¿por qué? le decía yo ¿Por qué? ¿Qué tengo? Pues le decía Y no me decían Hasta que al fin Cuando yo ya tenía treinta años Y tenía mi tercera patoja Que es la que vive aquí conmigo Le dije yo al doctor Mire doctor Le dije saqué Me dio una duda Le dije es que ya no Le dije ya es mucho Y ese le dije yo Que cada vez que saco mi tarjeta de sanidad Me pone en penicinio ¿Por qué? Le dije ¿Cuántos años tiene usted? Treinta Le dije ¿Y desde cuándo le pone en penicinio? Desde que tengo seis años Le dije Hijo Y la médico Entonces ya estuvo Para que es que le sigan poniendo más ¡Gracias!